Me voy a cambiar la maquinaria La maquinaria A ver La maquinaria Y ponéis la maquinaria Y ponéis la maquinaria La maquinaria Vamos Vamos 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 4 2, 3, 2, 4 2, 4 3, 3, 4 1, 2, 1, 2 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!